Música Bueno, yo conozco a Gustavo Madero desde hace años, fuimos compañeros diputados en la 59 legislatura, lo conozco personalmente, conozco a su familia, han estado con la mía, yo creo que es un hombre muy valioso, es un hombre de principios, de valores, es alguien congruente en su vida y en su trabajo político. Es un político muy eficiente, es un político que ve las cosas venir, que es práctico, que sabe conducir los temas en la política para llegar a un buen fin. Lo veo ahora como presidente del partido, como alguien que ha sabido conducir al partido para alcanzar logros importantes, logros que antes no pudimos tener. 12 años fuimos gobierno y no pudimos en esos 12 años lograr las reformas que hoy se han dado, como la educativa, como la política electoral, como la de medios o telecomunicaciones, como la energética, con reformas con ADN panista. Son las reformas que nosotros quisimos hacer antes, cuando fuimos gobierno y no pudimos. Y esto quiere decir que Gustavo Madero, como presidente del partido, ha sabido ejercer la política bien y lograr estas reformas a través de estos dos brazos ejecutores políticos, que somos los legisladores diputados federales y los legisladores senadores. Como panistas, tenemos que reconocer que la reforma de estatutos es una reforma trascendental para el PAN. Democratiza todavía más a nuestro partido. Le permite a la militancia tener un voto directo en decisiones importantes para el partido en su propia conducción. Bueno, es claro que en el año que concluyó, en el 2013, avanzamos electoralmente. Logramos más población gobernada, conservar una gobernatura que se veía tan difícil por el desgaste de tantos años, que es Baja California, la gobernatura de Baja California. Avanzamos en Puebla, avanzamos en muchos estados en los que hubo elecciones. Precisamente por eso, en el periodo que viene, y que vamos a tener elecciones en el 2015, y que necesitamos consolidar también las reformas estructurales, legislativas, las leyes secundarias, y a la vez como partido político avanzar en las elecciones, necesitamos que siga la misma conducción. Simple y sencillamente por eso. Este 18 de mayo, vota a Gustavo Madero, el camino ganador.